Esto da mal rollo ya eh, da mal rollo porque mira, dice que, 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 que regrese, que es eso, no, 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 es que no se que hacer Hoy os traigo un juego muy raro que me he recomendado uno de vosotros, un suscriptor, a priori parece un juego totalmente normal Pero según lo que me habéis contado, en este juego según vas avanzando tienes más peligro de ser hackeado Os encanta que pruebe este tipo de juegos, es más, me los pasáis para que yo los juegue primero antes que vosotros Porque no queréis que vuestra cuenta corra peligro, y yo me estoy empezando a replantear Jugar a este tipo de juegos, que ya sabéis que tengo bastantes en el canal, con una segunda cuenta para que la de Crao no corra peligro No vaya a ser que en uno de estos juegos me terminen baneando la cuenta, o lo que es peor, hackeando y me quede sin ella De momento en este si que voy a jugar con la cuenta oficial de Crao, pero en los próximos que me paséis de este estilo Ya os aviso que no es seguro que juegue con Crao porque no quiero que mi cuenta corra peligro Hola y bienvenido a nuestro Ovi de Roblox, tu objetivo es solo llegar al final, demasiado simple ¿verdad? Vale, esto ya es raro, asegúrate de mantener el rumbo y hagas lo que hagas, no te desvíes ¿Desviarme de dónde? ¿No queremos que te hagas daño? Como os digo, estos juegos son un tanto polémicos, la temática que cubren, la temática del hackeo Bien, parece que ya te he dicho todo, diviértete Ok, el Ovi, ya os digo que al principio supuestamente es todo normal, ¿no? Vale Pero según vas pasando los niveles, supuestamente tu cuenta corre más peligro de ser hackeada Empieza el Ovi y estate pendiente de los consejos que te dé Muy fácil, fácil, normal, difícil, extremo Vale, este tipo de Ovi son bastante sencillos, sobre todo estos niveles iniciales Que no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente ir para adelante y de vez en cuando saltar Ten cuidado con cruzarlo para que accidentalmente no te caigas, ¿vale? Es como que te enseñan el Ovi, no sé qué tiene de peligroso este juego Y qué puede hacer que me hackeen la cuenta, no lo sé Como os digo, estos juegos los pruebo yo primero antes que vosotros para que lo veáis Esto es un truce, vale, o sea que esto simplemente lo podemos escalar Todo esto ya lo sabemos Lo que pasa es que es sospechosamente sencillo Ya no el Ovi sino la explicación Ten cuidado de cuando saltas No quieras terminar atrapado como en el abismo ¿Cómo? O sea que no me caiga, ¿no? Al fin y al cabo Estamos en la pantalla número 7 Nivel muy fácil Con lo cual esto con los ojos cerrados se puede pasar Ya que lo rojo no lo podemos pisar porque te mata sin más Y aquí vamos a terminar el nivel muy fácil Supongo que para irnos al fácil Ahí lo tenemos Nivel 10 Ah, o sea que cada... ¿Esto es mi impresión o se ha vuelto más oscura la pantalla? ¿Se ha vuelto más oscura la pantalla? No, esto tenía mucho más color atrás ¿Me ha cambiado toda la pantalla? ¿Puede ser? Vale, va de 10 en 10 O sea, el próximo nivel me imagino que será en la pantalla número 20 ¿Vale? Hasta ahora todo normal, todo genial Ahí lo tenemos Una música normal Todo viene bien Pantalla número 12 Para los que no lo sepáis ¡No! En Roblox hace muy poquito tiempo Y los que jugáis a Roblox desde hace unos meses Probablemente os hayáis enterado Porque yo también lo comuniqué en este canal Hubo varios juegos de Roblox Incluso el propio Roblox Los propios creadores de Roblox tuvieron que pedir perdón Porque eran juegos que baneaban tu cuenta para siempre Esto ya lo sabéis Porque como os digo ya os lo conté en uno de los vídeos Eran juegos muy peligrosos Y consiguieron banear varias miles de cuentas de Roblox Es por eso por lo que tengo mucho respeto a este tipo de juegos Y no quiero que pase absolutamente nada Y menos con mi cuenta principal La de Crao Vale, pasamos al siguiente nivel Nivel normal Pantalla número... ¿Qué? Ya os decía yo Ya os decía yo Que me había dado la sensación de que se había vuelto más oscuro Vale, a ver Como os digo Según vas pasando Es lo que me ha contado el suscriptor que me ha pasado esto Tu cuenta tiene más peligro de ser hackeada Pero tampoco he entendido muy bien eso ni a qué se refería Vale, pantalla número 22 El lobby cada vez se complica más Aunque no es nada difícil como estáis viendo Pisamos 23 Aquí hay un poquito más... Vamos a ir saltando Mucho más fácil así Genial Pero a ver Todavía quedan muchos niveles para lo que ha cambiado la pantalla Esto es de lo que no me tendría que fiar Vale, no sé si pisando lo rojo me mata O simplemente me quita vida Pero bueno No lo vamos a comprobar De todas formas Veis que el lobby también se empieza a complicar La música empieza a ser un poquito más oscura cada vez Esto pisamos por aquí Vale, lo rojo no se puede pisar Vale Ya os digo Esto empieza a ser más... Uf, ojo Pero aquí no puedo dar arriba tampoco Hay que saltar sin pegar arriba Hay que apurar el salto Para que no te pille Uf Vale, me quita vida No me ha matado, eh Me quita vida Genial Nivel 29 Y ojo porque aquí llegamos al nivel 30 Creo que lo que te marca el... Que sea más peligroso Que te hackeen o no Son los checkpoint Creo que esos checkpoint que pisamos Es lo que activa ese grado de peligro Me imagino que en la programación del juego No lo sé Vale Saltamos y llegaríamos al nivel difícil Que lo... Vale ¡Eh, eh, eh! Mira mi skin Mira mi skin Está... Está... Está glitcheada ¿Y por qué sigo andando? Fijaos, no para Pero habéis visto los movimientos raros que hace de la cabeza ¿Qué, qué, 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 qué? Vale ¿Qué, qué, 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 qué? Espera, 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 espera Vale, no sé hasta dónde voy a llegar en este juego También os digo O sea, si veo que esto se complica mucho No voy a seguir avanzando Porque supuestamente lo normal Tampoco os voy a asustar Es que no pase nada Pero sabiendo la historia de Roblox Y que ha habido juegos que realmente han baneado muchas cuentas Yo sinceramente no me fío ahora mismo de nada Vale, lo que más cosa me da es la skin que se modifica Y está como... ¿Veis? O sea, está como glitcheada, ¿no? Se le mueve la cabeza y se hace cosas raras Ahora las pantallas además son más largas O sea, los Checkpoint ya cuesta cada vez más llegar a ellos Eh, 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 eh Uf, me ponen los pelos de punta ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha salido? ¿Ha salido algo, no? ¿Había salido algo? Era mi impresión Vale, saltamos, saltamos Y esto, nada Fijaos, cada vez se va, obviamente, a complicarme Vale, lo tenemos, lo tenemos Me da muy mal rollo lo de la skin, eh Vale, pasamos por aquí, nivel 34 Cuatro, ok, de aquí, vamos, con mucho cuidado, he perdido mucha salud, me imagino que se puede morir igual, ¿verdad? O sea, que te devuelven al checkpoint sin ningún tipo de problema, supongo Vale, llegamos aquí, pisamos, checkpoint número treinta y cinco Es que el siguiente nivel me da mal rollo, porque si esto ha llegado ya a este punto, o sea, no sé cómo va a seguir avanzando Nivel treinta y cinco, esto es mejor pasarlo por el... ah, no, tengo que ir por el centro, ok De aquí saltamos aquí, por arriba no me puede hacer daño nada, vale, esto se va complicando, obviamente, nivel treinta y siete Y nosotros seguimos, nivel treinta y cuatro, avanzo, no, nivel treinta y siete, perdón Vale, avanzamos, avanzamos, ahí lo tenemos, ok, pisamos, nivel treinta, es que no se ve O sea, nos da la sensación de que se ve muy poco ya ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 vuelva! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no ¡Eh! 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 ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto mi skin? Estaba ahí en el checkpoint, con otra cara, pero era mi skin Nivel treinta y nueve, se está oscureciendo cada vez más todo el mapa Vale, hay algo que me sigue, que da realmente mal rollo Ya os digo, si veo que esto se complica, no avanzo, ¿vale? Os lo aviso ya a todos, para que lo... o sea, lo sepáis, lo entenderíais, ¿no? Tampoco quiero poner en riesgo la cuenta más de lo necesario, vale, por aquí... Es que ya no es un Obi como tal, o sea, ¿os dais cuenta que ya simplemente son partes que han ido poniéndose a una escalera aquí que no pinta nada? Y luego... vale, nivel extremo Mira, mi skin cada vez se está bugueando más ¿Os dais cuenta que se está bugueando más? Vale, pisamos, nivel extremo... ¿No ha pasado nada? ¿Nivel extremo? Se ha vuelto más oscuro Sí, 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 sí Vale, se ve cada vez menos Ok, pero claro, el Obi va a ser cada vez más complicado pasarlo Nivel 40 Zando... Es que no sabes ni por dónde ir, es que esto ya no tiene un camino definido O sea, son escombros Y ya hasta que pisas un... ¿Qué? Es por aquí, no, sí, 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 es por aquí Hasta que pisas un checkpoint ¿Veis? Pasa mucho O sea, desde que he empezado esta fase al 41 Ha pasado un buen rato Ahora son mucho más largos los Obis ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena? Hay algo que suena como muy fuerte Ha cambiado todo O sea, cambia toda la estética Mi skin se buguea Nivel 42 Me imagino que habrá que ir por aquí Es que ya no te define nada O sea, mira, mira, mira el skin ¿Lo ves? Va apareciendo en los checkpoint Según pisa checkpoint Esto se vuelve más peligroso, ¿eh? Vale, avanzamos Es que no sé muy bien por dónde tengo que ir Por aquí, ¿no? Por aquí Subimos quizá Y por... Ah, no Por aquí, ¿vale? No tiene sentido O sea, el Obi ya no tiene ningún sentido Para... Ah, no, por aquí, ¿vale? Es que son piezas sueltas O sea, ya no es un Obi como tal Venimos por aquí Aquí me tendré... ¡Uf! El movimiento El movimiento de la skin Ya no lo controlo tanto O sea, mi personaje Ya es cada vez más complicado De controlar Es como que algo Me está moviendo También el personaje Cosa que no me gusta Porque ya está tomando Como el control Vale No sé por dónde ir Ya no sé De aquí a dónde voy No sé dónde tengo que llegar Ah, por aquí Por aquí quizá ¿Vale? De aquí subimos Nivel 45 ¿Qué suena? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? No sé dónde ir No sé dónde ir ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Eh, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No salgo No es broma, ¿eh? O sea, es que No sé si se aprecia en cámara Tengo la piel de gallina No es broma, ¿eh? No sé hasta dónde puedo llegar O sea, ¿os dais cuenta que es que ya me está controlando el personaje? En comentarios dejadme ¿Os importaría que a estos juegos No jugase con mi skin principal O sea, con mi cuenta principal Jugase con una cuenta secundaria ¿Os importaría? Es que creo que podría llegar un poco más lejos Pero claro En Roblox existen los baneos de IP Es decir, que no solo te banean tu cuenta Sino que te banean tu ordenador Y ahí sí que no hay escapatoria, obviamente Juegues con la cuenta que juegues Pero bueno Vale, avanzamos por... Por aquí supongo que será Es que no es un ovi O sea, esto ya no... No, es que no es ningún ovi Y de aquí... No, si esto vuelvo al principio ¿A dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Aquí quizá? Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Venimos por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Es que cuando parpadea esto Voy a avanzar ¿Esto qué? Ah, no, 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 vale, vale, vale ¿Es como una prisión? No, no veo, no veo, no veo Me sigue algo, me sigue algo Me sigue algo He notado algo No sé por... ¡Ah! Algo sigue Algo sigue y suena ¡No! Se va, se va, se va Cada vez se va más esto, eh Cada vez... Cada vez se va más esto No entiendo, no entiendo No entiendo Cada vez esto va a más No entiendo, no sé qué hacer Mira, se ve perfectamente la skin ¿Veis mi skin? Cambiada la cara Vale, con esto sería Número 18 Pero este es el último nivel No el extremo Cosa que no sé si me gusta Porque significa que se acaba esto, ¿no? Estaría... Mira, aquí está, aquí está, eh Aquí termina O sea... Ah, no, no, hay otro nivel ahí Claro, este es el nivel 49 Claro, pero ¿y cómo llego ahí? O sea, esto es un salto ya Ah, no, a lo mejor es que te engañ... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y se regresa ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espera, 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 espera Espera, 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 espera No, 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 no No puedo mover No, 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 no Espera, 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 espera No me deja, no me deja No me deja, no me deja No me deja Puedo salirme todavía, eh No, no, no me deja hacer nada No puedo hacer nada No puedo Ahora, no sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué pasa No sé, no sé, no sé, no sé ¿Qué hago? ¿Continúo? Esto da mal rollo ya, eh Da mal rollo porque, mira Dice que, 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 que regrese O sea, para que no continúe Voy a hacer una cosa Dejadme un segundo Quiero mirar una cosa de mi configuración Esto también lo podríais mirar vosotros Cuando jugáis Le podéis dar a... A mi configuración Y en el apartado de seguridad No lo estáis viendo Pero mira, me sale donde he iniciado sesión Y os tenéis que fijar que no salga ningún sitio raro O sea, por ejemplo Que si sois de España Que no hayan iniciado sesión en... China, por ejemplo O sea, que, que ningún hacker tiene vuestra cuenta Vale, esto está normal en mi cuenta Vale, ok Era por... ¿Qué es eso? No, 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 no Es que no sé qué hacer Dice devolver Buah, es que... Ok, regresa Ah, pero está mi skin otra vez Ok Vale, vamos a pisar el checkpoint Conexión perdida Conexión perdida Bueno, restableciendo conexión ¿Cómo? Ah, éxito ¿A qué? No sé a qué se refiere Error ¿Qué? Me ha mandado al principio otra vez Esto es el... ¡Ah, no! Pantalla número 50 pone aquí arriba O sea, supuestamente estoy aquí ya Que no es nada Pero pantalla 50 Si esto es como hemos empezado, ¿no? O sea, se ha bugueado Pantalla número 51 Ah, no, 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 no Fijaos O sea, ya no habla A diferencia del principio Fijaos Es como que está hackeado el propio NPC, ¿no? El que te cuenta los secretos Pero, o sea, las pantallas son las mismas Que las de nivel muy fácil Que hemos pasado al principio ¿Vale? Pero entonces O sea, ¿tengo que continuar? ¿Tengo que pasarme todo esto? ¿O cómo va? Pantalla número 58 Y ahora llego al siguiente nivel Pero ya no hay siguiente nivel O ahora empiezo como el nivel fácil Pero nivel fácil ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? No sé qué dicen Dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Lo has... Has hecho esto O sea, que lo he hecho Ahora pagarás ¿Pagaré de qué? Estoy... Estoy dándole todo... Conexión terminada Estoy dándole el escape todo el rato Por si me tengo que salir rápido, ¿vale? Pero de momento nadie ha iniciado sesión ¿Y esto qué es? ¿Qué? Ah, que continúa ¿Qué es esto? ¿Qué es...? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gráfico! ¡Qué gráfico! ¿Qué es esto? Tenía muy alto esto Tenía muy alto mis cascos ¿Qué ha pasado? Final malo ¿Cómo que final malo? Tenía muy alto Ah, me han dado un emblema Ah, no pasa nada O sea, termina aquí No ha pasado nada, ¿no? O sea, era esto No ha pasado nada, ¿no? Me he pegado un susto Tenía esto mega alto A vosotros os habré bajado el volumen en el vídeo Pero esto... ¿El golpe me ha pegado un susto? Vale, pues creo que... No sé si hay final bueno O si hay otra cosa Pero no voy a seguir descubriendo Creo que con lo que me has dicho, suscriptor El que me ha enviado el mensaje Y me ha recomendado este juego Creo que he cumplido O sea, te he enseñado el juego Que es lo que querías No voy a seguir investigando Y no voy a buscar más finales Espero que no haya pasado nada O sea, creo que sigo teniendo los mismos Robux y demás Y un nuevo juego polémico de este estilo Completado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!